Bueno, hoy que es el día de San Valentí, os quiero enseñar la iglesia de San Valentí de Salarsa. Está justo aquí en el valle de Salarsa y Bolón, que está arriba donde está el santuario. Desde aquí arriba se puede ver toda Fundación Santuario Gaia, todos los habitantes, así que los que se han seguido en el santuario, desde aquí arriba, lo podéis ver todo. Hoy como está con niebla, no se puede ver, pero os quería contar sobre esta ermita, porque es fantástica, porque aparte de bonita que hay que ver siglo XII, tiene un enorme roble de más de mil años, o sea, hay que decir que este roble está aquí antes que se construyera la ermita. Mirad, qué troncazo que tiene, es que no se llega, es una pasada, y la verdad que abrazar este roble, una energía increíble. Y la ermita, quería contar una cosa que cuando llegamos aquí hace seis años, nos contaron una cosa muy curiosa que tiene esta ermita, que es, desde que se ponemos para allá, se apreciará el triángulo. Desde la pared esta y esta, se ve aquí hay un montículo de tierra que hace aquí forma de triángulo. Pues se dice que aquí hay un punto energético, de esos puntos energéticos que hay en la tierra, y este es uno de ellos, que cuando tienes un problema o una dificultad que quieres con otra persona y quieres llegar a un acuerdo o a una solución ante ese problema o esa dificultad, te sientas, te sientas aquí en medio, y tratas ese problema o esa dificultad, y siempre se llega a un entendimiento o a un acuerdo. Es algo muy bonito, ¿no? Muy chulo. La verdad que es una pasada la ermita, de bonita. Una ermita, es una iglesia, una iglesia, en catalán. Es una pasada, increíble. Y luego es que desde aquí, pues tiene toda la vista de lo que es el Valle de Salarsa y el Valle de Bolós. Que el Valle de Bolós va hacia allí, que es justamente donde están los prados grandes de Fundación Santuario Gae, que es donde están las vacas y los toros, los animales grandes. Este es increíble, este roble de más de mil años. Si nos pudiera hablar, ¿cuántas cosas nos contaría? Y la verdad que la han restaurado hace un año o dos años. La han restaurado, la han apuntado también, y ha quedado muy bien. Así que la verdad que si venís por aquí, os recomiendo que vengáis aquí. Que es el día de San Valentí, ¿no? Pues nada. Así que, feliz San Valentí a todos, feliz día de San Valentí a todos. Que hoy es el día del amor y hay muchas formas de amar. Y no solamente a los que tienen pareja, son capaces de amar, ¿no? Y otras muchas maneras de amar, muchas formas de familia. Se ha caído Robert. Por poco pone las manos una caca. Así que nada, mira que pasada de ermita. Gracias. 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 Gracias.